.... Me les quiden esos, quiden esos, vayan, peguense en la puerta o asi, a las paredes No, no mueran, no mueran !No mueran, no mueran, no mueran gente, gente, gente gente, gente, gente salimos no, no, peguen, peguen peguen, 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 peguen Restea, reestea, reestea pegan, venguen, vengan, venguen no están bajitos deje que me estoy cuidando que se quede allá ni Leobor se puso ahí en la puerta y Leobor no habla lo peor ya mataron a uno siguen 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 hay un equipo yo otro ya mataron a otro siguen pegando no hay ningún healer ahí no Se acorrelaron solitos ¿Qué pasa, ratas, eh? ¿Qué pasa? ¡Marica! Se acorrelaron solitos Eran un zorro Soñaron uno, soñaron uno, pasen Soñó nada más uno Listo, muerto No se confía No, también hay otra, hay otra Crucemos, si no los van a matar ¿Cuántos son? Puta, ¿cuántos eran, weón? Un gran, un gran Le dio más luz la muerte Que el, que el boss Se pagaron las preparaciones Pero qué petequilla, weón ¿Quién murió De nosotros? Yo, yo, Leo y Poxy Sí, lo esperamos